Carlos Cardoso, Charlie Cardoso, concejal de Rosario, bienvenido, buenas noches. Gracias Marcelo por la oportunidad como siempre. No, al contrario. Charlie, bueno, quería que me cuentes un poquito más cómo hay que entender esta relación de cara a lo que va a ser la relación, esta misma relación en el 2017. El radicalismo que encabeza, o por lo menos la línea que encabeza Corral, que es presidente del Comité Nacional, dicho sea de paso, forma parte de Cambiemos, que son gobiernos, son oficialismo a nivel nacional. También tiene buena relación con el Frente Progresista. El PRO, Unión PRO, aquí en Rosario, el bloque que integrás, tiene buena relación con el socialismo porque están en diálogo civilizado, pero forma parte del oficialismo a nivel nacional. Sin embargo, parece que el socialismo tiene algún problema con el gobierno nacional que no se terminan de acomodarnos, no se terminan de estar cómodos. ¿Cómo hay que entender toda esta relación de cara al año que viene? Bueno, a ver, hay discursos contradictorios, ¿no? Porque cuando uno en privado se reúne con altos funcionarios, tanto de la municipalidad como de la provincia, te dicen, mirá, pudimos ir a tal ministerio, hicimos tal gestión, conseguimos esto. De hecho, en la ciudad de Rosario se continúa con el barrio de la comunidad Cuom, se va a continuar con la avenida de Circunvalación, obra que quedó trunca de la anterior gestión, se continúa con la ruta 34, que, bueno, esperemos más temprano que tarde, una Rosario con Sunchales, se inicia la ruta 33, se empieza la urbanización de Villa Moreno con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, gracias a un aval del gobierno nacional. Eso en privado. Ahora, en público, cuando uno escucha la radio, mira la televisión, prende el diario, abre el diario, son todas críticas, críticas, palabras duras, palabras ásperas. Ayer, por ejemplo, leía a la diputada Siciliani diciendo que el presidente no entiende a los trabajadores. Escuchaba también hoy a la mañana a la intendenta en unas declaraciones muy duras contra nuestro diputado provincial, Roy López Molina, acerca del tema de la seguridad. Cuando puede, el intendente Litschit nos da un palito. El gobernador. El gobernador Litschit, perdón, nos da un palito. Pero, cosa que no pasa cuando, por ejemplo, el otro día en la General Motors, estaba cara a cara con el presidente de la nación y no le dijo nada de las cosas que dice cuando el presidente o algún miembro del gabinete no está presente. El sábado en Santa Fe hubo una foto muy potente, muy fuerte. Porque estuvieron Marcos Peña, Rogelio Frigerio. Eso lo vamos a escuchar, ¿no? Claro. Pero además estuvieron José Corral, Mario Barleta, Hugo Marcuzzi, Julián Galdeano, Santiago Mascheroni, de distintos sectores de la Unión Cívica Radical. Por el lado de Unión Pro, bueno, Federico Angelini, Roy López Molina, el diputado Raúl Fernández, Giselle Escalia, José Núñez. ¿Y eso qué quiere decir? Esa foto como que... Bueno, fue una foto potente. ¿Cómo hay que entenderla? Gente proveniente del peronismo, como es mi caso, Alejandro Bukasovic, es decir, Arcando. O sea, el socialismo ve que hay una comunión de ideas importantes atrás de cambiemos. Y que eso se empieza a reflejar en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe y en la provincia. Eso que se plantea, Charlie, de cara a lo nacional o a la jurisdicción nacional o al gobierno nacional, de cara a la provincia o de cara a la ciudad, que hoy no se replica, ¿vos estás planteando que podría replicarse o vos estás planteando que en realidad esta dualidad podría continuar así? A ver, hay un sector del radicalismo que es más resistente a la idea de cambiemos. Respetamos la posición de cada uno, pero nosotros vemos que el sector mayoritario de la Unión Cívica Radical está muy convencido con cambiemos, con las principales líneas políticas del presidente de la nación. Sí, Corral nos lo dijo esta mañana. Por eso. A ver, de hecho, nosotros hemos tenido varias actividades en conjunto durante estas semanas con el concejal Martín Rosúa. Hace 15, 20 días atrás se lanzó un ciclo de charlas junto con Roy López Molina, con muy buen éxito. El fin de semana salimos juntos, Martín y yo, pidiéndole a la Intendenta que con el fallo de la Cámara de Reconquista que declara inconstitucional el cierre dominical compulsivo... Me gustaría después hablar de eso. No se aplique el cierre dominical compulsivo en la ciudad de Rosario. Por ejemplo, tenemos un muy buen trato con Daniela León, ella presidenta, yo vicepresidente del Consejo Municipal. Un trato cotidiano, diario, con muchas coincidencias. Vamos a ver cómo se terminan de desarrollar estos meses. Nosotros en la ciudad de Rosario tratamos de hacer una posición responsable. Nos ha costado que algunos concejales nos dijeran, incluso hasta levanta manos. Por ejemplo, con el tema de la seguridad somos muy duros, tanto con la política provincial como con la política municipal. Con los temas del tránsito, por ejemplo, somos muy duros también. Ahora, hay algunas cuestiones en donde en un consejo tan complejo, tan diverso, con tantas expresiones políticas nuevas, uno ve que hay ciertas posiciones en donde no puede ir a romper todo porque está en juego la institucionalidad, la gobernabilidad y los servicios públicos de la ciudad. Por eso digo, nosotros siempre intentamos ser una oposición coherente, responsable, con propuestas, con ideas. Quizás hay algunos que no entienden la política desde ese lado, quizás hay algunos dentro del socialismo que prefieren volver al látigo y la chequera del kirchnerismo, porque realmente uno ve algunas declaraciones de algunos referentes del socialismo que parece que están añorando al kirchnerismo. Kirchnerismo que a la provincia de Santa Fe le dio poco y nada. En obras, en concreciones, en planes, realmente fue muy pobre. Charlie, hablemos puntualmente del consejo, esta posición me queda más o menos clara. Recién mencionaste el cierre dominical, más que descanso dominical, cierre dominical, me gusta llamarlo así. Sí. Hubo un fallo de la Cámara Civil y Comercial de Reconquista que lo declara inconstitucional. Martín Rosúa y vos están diciendo, muchachos, ¿por qué no paramos un poquito hasta ver cómo se resuelve esto? ¿Es así? Claro, tal cual. Nosotros estamos realmente preocupados. Se avanzó por un cambio de pareceres dentro del socialismo, porque si vos le preguntabas al gobernador o a la intendenta hasta hace seis meses atrás qué pensaban del cierre dominical, te decían que no estaban de acuerdo. Bueno, después cambiaron de idea. El bloque del Frente Progresista, excepto el concejal Rosúa, decidieron apoyar el cierre dominical. Ahora hay un fallo de una Cámara en Reconquista presentado por supermercadistas locales que dicen el fallo que es inconstitucional la ley. Nosotros decimos, ¿para qué nos vamos a arriesgar a aplicar el cierre dominical en Rosario? Que en julio arranque el cierre dominical para locales de más de 1.200 metros cuadrados. Y si después la Corte dice, bueno, es inconstitucional, ratificamos el fallo de Reconquista. Los supermercados que hayan sido obligados a cerrar, ¿no le van a iniciar un juicio a la municipalidad por daños, por lucro cesante? ¿No nos podría salir una verdadera millonada a los rosarinos jugar a la prueba y error con el cierre dominical? Toda vez que nosotros decimos que el descanso dominical tiene que ser una ley o un convenio colectivo de trabajo nacional. Los trabajadores de este canal, que transmite 24 horas al día, 7 días a la semana, tienen un régimen especial de trabajo el fin de semana. Este canal no cierra el fin de semana, sigue emitiendo. Charlie, ¿cómo viene la mano dentro del Consejo con esto? Con esta petición que ustedes van a hacer o están haciendo o están presentando en la Comisión de Gobierno, me imagino. Sí, lo presentamos en la Comisión de Gobierno, hoy lo discutimos en la Comisión de Gobierno. En la Comisión de Gobierno, los concejales que mayoritariamente aprobaron el despacho de la Comisión de Gobierno no quisieron acompañar el pedido de los concejales Chumpitás, Rosúa y Quiente Habla, para que la Facultad de Derecho de la UNR, la Facultad de Derecho de la UCA y el Colegio de Abogados hagan un dictamen y nos digan, a ver, nosotros consideramos que esta ley es inconstitucional o no, es inconstitucional. Nosotros hemos aportado trabajos muy interesantes, por ejemplo, el doctor Domingo Rondina, que es un hombre que ideológicamente ha demostrado toda su vida ideas progresistas y que dice, se está avanzando sobre leyes nacionales de trabajo, ojo con lo que vamos a hacer en la provincia de Santa Fe. Me parece que... Pero quedó bloqueado entonces la iniciativa quedó bloqueada. Bueno, pero acá me parece que depende de una decisión política de la Intendenta. Si la Intendenta dice, a ver, paramos la pelota hasta tanto que no tengamos el fallo de la Corte, con esa determinación política se puede salir para adelante. Te hago otra consulta. ¿Me puede explicar cómo es el tema de las cocheras en el centro? Que no entendí más nada, ya me mareé. Fuimos para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. ¿En dónde estamos parados hoy? ¿Se pueden hacer cocheras? ¿No se pueden hacer cocheras? ¿Tienen que tener ciertas características? ¿No se pueden hacer más y las que están se quedan? ¿Puedo explicar un poco? Bueno, hubo marchas y contramarchas con el plan de movilidad. Nosotros lo decimos con mucha preocupación. Hay una ordenanza aprobada de prohibición de estacionamiento para que el tránsito sea más fluido en el centro, pero eso tenía que venir acompañado, por ejemplo, de la construcción de las cocheras subterráneas. Las cocheras subterráneas fracasaron. La prohibición de estacionar en el macro y micro centro no se implementó. Primero, se llevó adelante una ordenanza que fue autoría de Roy López Molina, de mi bloque, hoy diputado provincial, pero que fue apoyada por el oficialismo. En la gestión anterior pareció buena. Sí, pero nosotros decíamos, ciertas cocheras con financiamiento y con tiempo tienen que dejar de ser apiladeros de autos y transformarse en verdaderas cocheras para 50 o más plazas. Porque realmente hay algunas cocheras que en pleno centro no están cumpliendo su función de manera correcta. Bueno, ahora se decidió dar marcha atrás y solo ponerle esa exigencia a quienes pidan una nueva habilitación para cochera. Pero en realidad lo que nosotros vemos con mucha preocupación, mucha preocupación, es que haya tantas marchas y contramarchas en la cuestión de la movilidad en general. Por ejemplo, el tema que nosotros trabajamos de calle Catamarca. Se avanzó con la bicisenda, con una separación física así no hay tanto peligro para el ciclista. Bien, era algo que nosotros proponíamos. Ahora, se deja el estacionamiento medido y circulan por Catamarca siete líneas de colectivo. Conclusión, es un cuello de botella desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces, si se avanzaba con la bicisenda y para cuidar la actividad comercial se deje el estacionamiento medido, hay que correr las líneas de colectivo a Urquiza o a Guajujuy. Pero la municipalidad que tiene 30 o 40 ingenieros de transporte, tiene que darse cuenta con antelación de esos temas. Me parece que se están tomando algunas medidas que no son correctas, con otras medidas se va muy lento. En el año 2013 la intendenta dijo que en el 2015, íbamos a tener un nuevo sistema de transporte. Estamos en el 2016 y todavía estamos en la venta de los pliegos. Pero yo te lo dije desde el primer minuto, no va a salir eso. Si cada vez que hay que discutir el tema de transporte es un problemón. ¿Quién va a venir a hundir un montón de capital para no saber bien cómo va a ser su negocio? El sistema tiene que ser razonable, el sistema tiene que ser rentable, el sistema tiene que ser moderno. Pero los rosarinos tenemos que volver a confiar en nuestro sistema de transporte para subirnos masivamente al colectivo. Bueno, eso por ahora no va a pasar. Bueno, pero tiene que ser el objetivo. O sea, tenemos que dejar de pensar en la cortita, en los seis meses que vienen. Y tenemos que empezar a pensar en el largo plazo. Todos, el consejo entero. En esto es el consejo entero, el oficialismo y la oposición. Yo me llevo muy bien con los concejales de Ciudad Futura, a nivel personal. Ahora, con el tema de los cuidacoches, están proponiendo que se incorporen a un sistema de estacionamiento medido en donde se vuelvan a vender esas viejas tarjetas azules que había que pinchar con la llave, ¿te acordás? O sea, están proponiendo que retrocedamos 30 años. Hay algunas cosas, a ver, con todo el respeto que nos une con todas las bancadas, hay algunas ideas que parecen realmente de hace 30 años. Charlie, me quedaría charlando un poco más, pero estamos ya, pues entendés de esto, estamos en el cierre. Te agradezco mucho que hayas venido. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable. Gracias a ustedes.